El Instituto Nacional de Migración pidió a los migrantes venezolanos no formar caravanas, dejando en claro que quienes lo hagan no serán elegibles para entrar a Estados Unidos bajo el nuevo esquema humanitario. Esta semana el gobierno de Estados Unidos informó nuevas medidas para controlar la migración venezolana, entre ellas un programa que da estatus legal por dos años a 24.000 migrantes, quienes lleguen por vía aérea, al igual que la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México. Ante ello, el Instituto Nacional de Migración detalló en un comunicado que marchar en caravana o transitar irregularmente en territorio mexicano cancela el proceso, ya que el ingreso autorizado por Estados Unidos tendrá también respuesta digitalizada de autorización en el lugar donde se encuentren, lo que les permitirá viajar en transportación aérea. Además, la entidad señaló que estará en comunicación permanente con las autoridades fronterizas estadounidenses. ¡Gracias!